Lo primero que debería haber es políticas públicas para fomentar ese acceso a los bienes culturales, no solamente en el caso de la literatura, sino también el teatro, la música, que va ahí creciendo bastante, el cine, etcétera, etcétera, pero que sea una cuestión constante y que no importe que mi papá o mi mamá lean y que me conecten con la lectura. Popular Talks. Popular Talks. Esto es Popular Talks Podcast. Bienvenidos a este episodio de Popular Talks Podcast. Yo soy Silvia Callado y este es un espacio auspiciado por el Banco Popular Dominicano para mejorar tu vida a través de conversaciones en profundidad sobre temas de finanzas personales, bienestar, innovación y tecnología. En el día de hoy, wow, me encanta este tema, incentivar la lectura. Dios mío, qué importante. Aquí está con nosotros Raiza Pimentel. Hola, Raiza, ¿cómo estás? Feliz, feliz, Silvia, de compartir contigo y estar aquí en calidad de lectora. Qué bien, qué bien. Bueno, Raiza Pimentel es locutora, ella es docente, es escritora. Entre sus obras están Llámame Tristán. También forma parte de algunas antologías, sus obras. El fondo del iceberg se fue poniendo viernes por la tarde y sombrero para gatos. Ella es miembro del Taller Literario de Narradores de Santo Domingo, un espacio que ha cultivado la narrativa y el ejercicio de la gestión cultural. Y hoy viene a hablar un poco de eso con nosotros. Qué bueno tenerte por aquí. Primero que nada, ¿qué hace el Taller Literario de Narradores de Santo Domingo? Es un espacio de estudio y producción literaria. Nos acercamos ahí a estudiar obras que son icónicas, clásicas ya de la literatura a nivel mundial y también a nivel de la República Dominicana. Y también ponemos en prácticas todas esas técnicas narrativas. Y bueno, tú mencionabas hace un momento las antologías del Taller. Entonces parte de ese estudio y esa producción presentamos también el resultado y cada año publicamos una antología y hacemos algunas otras actividades. Excelente. Háblanos de los beneficios de la lectura literaria. O sea, ¿por qué es tan importante ejercitar esa parte de nosotros? Porque tú sabes qué pasa. Yo siento que con el celular todos pensamos que estamos leyendo el día entero. O al revés. Hay gente que dice, no, es que yo no leo. Es que yo no tengo costumbre de leer. Y me quedo, ¿qué estás haciendo con el celular? Estamos leyendo, estamos viendo noticias. Claro. Tal vez lo que cambió fue nuestra forma de leer. ¿Cuál es el beneficio de la lectura? Pues mira, yo creo que se ha hablado muchísimo de esto y hay muchos beneficios, pero quisiera hacer énfasis en tres específicos. Por ejemplo, cuando uno se acerca a un texto bien escrito, que no necesariamente tiene que ser uno muy complejo o rebuscado, pero uno que está bien redactado. Eso exige de ti como lector o lectora que conectes palabras, ideas, significados. Y eso requiere que desarrolles esa actividad, esa habilidad de un pensamiento crítico, reflexión en torno a lo que estás leyendo. Y eso va a tener un resultado positivo en cómo tú comunicas tus ideas, en un pensamiento crítico también, en argumentar, en plantear tus puntos de vista. Entonces siento que tiene un efecto positivo en tus habilidades de comunicación. Claro que sí. Directamente la lectura. Entonces, por otro lado, también está esa parte lúdica, ese tema de jugar con la palabra. Para tú que eres madre, no sé si te ha tocado en una ocasión. Yo tengo un hijo y una vez mi hijo Andrés me dijo, mamá, abrázame fuerte como una jirafa. Entonces este ejercicio del juego con la palabra, pero pienso también en Cortázar que te dice te amo por ceja. O Tomás Hernández Franco en su poema Yelidad dice, Yelidad estaba tendida y fresca como una hoja amarilla muy llovida. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo cada creador o creadora con esa nueva manera de utilizar esa palabra que podemos estar en contacto con ella de forma cotidiana? Y por último, y muy importante, esa parte de la creatividad. Como estás en contacto directo con la palabra, a ti como lector o lectora te toca completar ese universo que te está proponiendo una obra literaria. Y no sé si lo has sentido tú al momento de estar en contacto con una obra literaria llevada al cine, por ejemplo. Ay, que siempre el libro es mejor. Hay una discusión que se da en ese sentido, pero por ejemplo, cuando tú ves una obra adaptada al cine, hay alguien que tomó decisiones acerca de cómo se ve ese personaje que te encanta en la obra. Pero cuando solamente lees el texto, pues entonces... Tú imaginas todo. Imaginas todo. Tú completas ese universo. Entonces es un ejercicio que impacta la imaginación, tu creatividad a todos los niveles. Eso es cierto. Recuerdo, tú mencionabas un poco el tema del vocabulario y recuerdo cuando estaba iniciando en comunicación como adolescente, tenía una profesora justamente de literatura que le decía, yo quiero aprender a hablar bien. Y me decía, pues lee mucho. O sea, lee mucho. Amplía tu vocabulario, todo eso. ¿Puede la lectura hacernos ver el mundo de manera diferente? Yo creo que sí. Siempre y cuando te des la oportunidad. Porque al final del día hay que entender que, aunque la lectura forma parte de los programas de formación educativa y tal, también la lectura se hace por gusto. Entonces, cuando identificas qué te interesa, pero también te das la oportunidad de conectar con temas que no sean tan agradables, tal vez como lo que relata el diario de Ana Frank, por ejemplo, que tal vez no quieres conectarte con un libro directamente informativo, pero a través de la literatura entiendes, se recrea esta historia para ti. Entonces, tal vez empatizas, conectas con esas emociones y esa historia. Entonces siento que puede abrir tu mundo en ese sentido. Hay mucha discusión con algo de la literatura. Y es que te pregunto a ti, desde tu punto de vista, con todas las credenciales que hemos leído, ¿tú consideras que los libros de autoayuda cuentan como literatura? ¿Cuentan como leer, como un hábito de lector? ¿O eso es simplemente ser autodidacta? Pues yo siento que en algún punto sí. Que cada cual cumple su función. Mencionas la autoayuda y también hay otro muy criticado que es Paulo Coelho, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que él también está como en narrativa, como en ficción, como son como novelas, más o menos. O sea, es autoayuda, pero disfrazada de literatura. Y bueno, yo tengo que decir que tuve mi etapa, Paulo Coelho. Yo también, ¿verdad? Eso no es parte de ese adolescente. Y bueno, ¿cómo se llama este que nos ponían en el colegio? Carlos Cuauhtémoc Sánchez también. Todos tuvimos esa etapa. Y yo creo que la cuestión es saber que hay otras posibilidades y estar en ese camino de seguir explorando. Sí, está Paulo Coelho, pero sigamos descubriendo otras cosas. Y en el caso de la autoayuda, por ejemplo, entender que un libro nunca va a sustituir lo que puede hacer un profesional de la psicología, etcétera, etcétera, en tu vida. Tú mencionabas que eras madre. Por ejemplo, yo leo mucho sobre parenting, sobre crianza. Leo ávidamente sobre crianza. Te puedo mencionar los libros que estoy leyendo ahora mismo. Bueno, ahora mismo estoy leyendo los cinco lenguajes del amor de tu hijo. Ok. Que está buenísimo. Claro. Entonces recuerdo que hablaba con alguien recientemente y me dijo, ¿y qué estás leyendo de profilaxis? Oye. O sea, de entretenerte, de solamente leer. Porque eso que estoy leyendo es para aprender. Para formarte, desarrollarte. Tomo nota, voy mirando todo. Pero ¿qué estás leyendo para entretenerte? Y me quedé, wow, he abandonado un poco leer una novela por el placer de leer la novela. Por el gusto de leerla. Por el gusto de leerla, por la experiencia táctil de pasar las páginas. Más bien estoy enfocándome como en, ok, mi hijo está ahora en esta etapa, tiene que haber un libro que hable de esta etapa. Y así. Pues yo siento que tenemos que darle espacio, espacio a todo. Creo que funciona. Si lo que a ti te gusta, si lo que te interesa es mantenerte al día con la actualidad política, económica, social y te toca leer los periódicos, pues entonces léelos. Ok. Y así mismo, si es una lectura literaria, si es una formativa en lo que vamos a conectar con otros especialistas y todo lo demás, leer al final del día es ese ejercicio que puede traer esos beneficios que mencionábamos al principio. Genial. Sin importar el tópico que te interese. Ok. ¿Cómo cultivamos el amor por la lectura en nosotros mismos y en nuestros niños? Es un tema. No, 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 yo me voy a callar y habla tú porque ya después de ahí yo no voy a. Que Raisa Pimentel, esta es mi opinión muy individual, ¿verdad? Dale, pero tu opinión es experta. O sea que dale. Claro, y yo lo pienso desde diversas perspectivas, no solamente como lectora, sino también como creadora, porque uno al final del día quisiera que alguien lea lo que lo escribe. Por otro lado, como me ha tocado estar en las aulas, nos encontramos con esta afirmación de, ay, bueno, profesora, a mí no me gusta leer o ese texto que usted ha puesto o lo que pone en la literatura. Ay, bueno, vamos a leer a Juan Bosch ahora. Ok, lo veo desde. El masacre se cruza a pie. Exacto. Ese tipo de obras ya clásicas de la literatura dominicana lo veo desde diversas perspectivas, pero al final del día yo creo que de entrada hay una cuestión estatal y conectándolo directamente con la realidad dominicana. Lo primero que debería haber es políticas públicas para fomentar ese acceso a los bienes culturales, no solamente en el caso de la literatura, sino también. El teatro, la música que va a ir creciendo bastante, el cine, etcétera, etcétera, pero que sea una cuestión constante y que no importe que mi papá o mi mamá lean y que me conecten con la lectura. Ya en otro lado, sí, que haya libros en nuestras casas, que entendamos que es un proceso. Por ejemplo, yo entender que mi hijo va a coger un libro y probablemente no va a terminar muy bien, pero que es parte de su conexión con los libros y con la literatura. Me parece que es una cuestión importante que haya libros en las casas, en centros educativos, bibliotecas a nivel público y también privado. Y también, Silvia, yo pienso en esto de la oralidad conectada con la literatura, contarnos historias. Sí, eso es muy importante. Contarnos a escucharnos en entornos familiares, así en nuestros entornos más directos, hacer ejercicio, ese ejercicio de contarnos cosas que nos pueden llevar a buscar otras historias. Te quiero preguntar acerca de en esta época que estamos con los audiolibros, que estamos con el Kindle. Tú sigue contando igual, escuchar un libro, que leerlo. ¿Cuál es tu versión acerca del tema de los Kindle versus la lectura impresa? Ahí ando yo con el mío. Yo siento que es una experiencia muy personal, sea audiolibros, sea, por ejemplo, los cómics, que hay una conversación que plantea que también son considerados literatura, sea el libro en físico, en tapaduras. Lo importante es leer, o sea, tú no satanizas ninguna forma de lectura. Claro, y es una experiencia muy personal. Yo, por ejemplo, no puedo decir que estoy haciendo oficios en la casa y puedo escucharme una historia de Miguel Yaruel, por ejemplo, y que en formato audiolibro no necesito tener ese espacio para leer, ya sea camino para acá, conversar contigo. Bueno, pero tal vez el libro de crianza que yo te estoy mencionando sí puedes hacer oficios. Pudiera ser. Puede ser. También, también. Entonces, la cuestión es identificar qué te funciona para tu estilo de vida, con qué eres más afín, etcétera, etcétera. Y encontrar cómo pudieras conectar. Y el Kindle. Exacto. Porque, por ejemplo, a veces hay personas que vamos leyendo varios libros a la vez. Imagínate, hay que andar con una mochila. Ay, sí. Para tú andar con todos los libros. Ahí anda uno. Tú sabes que mi... Descargar las versiones gratuitas de Kindle es mi cardio. Cuenta como cardio para mí. Ay, Dios mío. Yo creo que sí. Para muchos es más fácil enterarse de películas, de música, por ejemplo, que de obras literarias. ¿Dónde podemos ponernos al tanto de todo lo que sale? O sea, si yo digo de ahora en adelante, quiero ser una persona que lee con frecuencia. Bueno, creo que lo soy, pero alguien que esté escuchando que diga, quiero leer con frecuencia. ¿Dónde salen las cosas nuevas? ¿Dónde me entero de cuál es la novela más exigida, más popular en este momento? El New York bestseller. Yo siento que podemos rescatar esos suplementos culturales que hay en medios tradicionales como el periódico, también a nivel de la televisión, radio, etcétera. Pero también con la aparición de nuevas plataformas sociales, hay figuras esenciales que hablan de literatura como los booktubers, por ejemplo. ¿Booktubers? Producen contenido literario en YouTube. Yo, por ejemplo, pienso en uno de mis libros favoritos, La Metafísica de los Tubos de Amelino Tom, que supe de él por una booktuber española. Entonces, eso nos conecta. También gente que produce contenido en Instagram, TikTok también. Yo no tengo TikTok todavía. O sea, en pocas palabras. Está ahí. O sea, esto es un mundo. No es difícil. Estamos en la era de la información. Usémosla a nuestro beneficio. Así es. Entonces, en lo personal, ¿qué es lo más valioso que a ti te ha aportado la lectura? Aparte de darte una profesión. Exacto. Sí, que la palabra ha ido eligiéndome de muchas formas. Pero mira, aunque pueda parecer súper, súper conectado al ego, la lectura ha sido un paso para crear, en mi caso. Maravilloso. Como un arquitecto, probablemente se detiene a mirar su diseño, el resultado de lo que puso en un plano y ve ahí un edificio súper hermoso. En mi caso, el interés de crear personajes, universos, ha venido a partir de la lectura. Ver ese resultado es algo que me parece súper interesante. Y también una comunidad de gente que ama leer y que, aparte de consumirlo, quisiera que otras personas tuvieran esa posibilidad en el taller literario y también fuera. He podido conocer personas súper valiosas que ya se han quedado en mi vida. Entonces, es parte de lo que agradezco. Raiza, de verdad, no quiero que te vayas sin recomendarnos un libro para alguien que quiera comenzar. Para alguien, un libro que tú pienses que puede enamorar a cualquiera de la literatura. Ay, mi madre. Yo que te debí dar tres días de anticipación antes de hacerte la pregunta. Y yo siento que eso va... Hay muchos. La pregunta que yo haría, la pregunta que yo haría sería, ¿qué te interesa? ¿Te interesa la fantasía? ¿Te interesa la ciencia ficción? ¿Te interesa la realidad? A partir de ahí, puedes poner en internet perfectamente cuáles son los clásicos de la literatura de ciencia ficción. ¿Tu libro favorito? Wow, esa sí está difícil. Uno de tus libros... Te la voy a poner más fácil. Uno de tus libros favoritos. Pues mira, yo disfruto mucho a... Wow, qué difícil. Samantha Chuebling, Distancia de rescate. Por ejemplo, una escritora argentina. ¿De dónde más? Solo tiene que ser uno, Silvia. No pueden ser cinco. Bueno, da varios. Distancia de rescate, ya lo sé para buscarlo en el Kindle. Distancia de rescate de Samantha Chuebling, pero de aquí de República Dominicana, Escalera para Electra, de Aida Cartagena, Portalatín, Marcio Veloz Maggiolo, Los Ángeles de Hueso, de, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene una literatura interesantísima. Nombres como Raymond Carver, se me ocurre. Blanca Varela, en poesía, que también es otro terreno que me encanta. Entonces, yo creo que habría que ver cuál es el interés de cada quien para ir buscando eso. Genial, pero yo te preguntaba por el tuyo. Dime uno tú para yo buscarlo. Yo te preguntaba a ti por el tuyo porque verdaderamente, o sea, quería que la gente tenga unos títulos y diga por lo menos voy a dar doble clic a esto y voy a buscar este libro. Raisa, qué agradable ha sido hablar contigo. Qué importante es incentivar la lectura en nuestros niños y en nosotros mismos. Nunca es tarde para comenzar. Claro. Una persona que esté escuchando que diga, pero es que yo nunca he sido de leer. Tú sí puedes ser de leer y solamente tendrás muchos beneficios si lo haces. Gracias por la compañía y a ustedes hasta un próximo Popular Talks Podcast. Popular Talks. Popular Talks. Esto es Popular Talks Podcast. Popular Talks Podcast.